Ay pa' que rone, 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 la mineta Analia, un vestido le compre, mi nieta 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 Analia, de parte de su abuelo, el gusto, la paqui, el pipa y la maría, para su nieta Analia, con todo el cariño, felicidad de guapa, feliz cumpleaños. Que bonita me Analia, que bonita me Analia, que la más aprecio mía y la contestía una de mi casa. Que bonita me Analia, que bonita me Analia, que la más aprecio mía y la contestía una de mi casa. La luz de tu ojo para tu padre José, la luz de tu ojo para tu madre María, la luz de tu ojo para tu madre María. La tengo que querer, que son cachitos, cachitos míos, la tengo que querer, que son cachitos, cachitos míos, la tengo que querer. Me parezco mucho, amarillo, la tengo que querer, que son cachitos, cachitos míos, la tengo que querer, que son cachitos, cachitos míos, la tengo que querer. Que querek que paso el amarillo Ay Gracias que bacala y te lo corte Which way apa Cette bacala Ay 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 Ahi a senna li asing ama qué bonita es Que guapa es la que Ay 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 Que bacala y te lo corte Las benrotes cabala y corte So θα you call me Bonita como tú No 부 sea No Scale Bonita como tú Novo Bonita como tú No revisa Guapa, bien villas ¡czyst akanแลjita! La ganava Bonita No beetle 어서 y que mi niña 4 4 4 4 4 4 5 5 De mi neta Analia, un besillo le compré. De mi neta Analia, un besillo le compré. Tu abuelo, mi mamá y la María, ¿cuánto la quiere? No quiero dinero, no quiero dinero, quiero mi José María y de mi neta Analia, que es lo mejor del mundo entero. Te cantan los bacalaos, te cantan lo que sé, te cantan los bacalaos, te cantan lo que sé. Hay cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños felices. Te cantan los bacalaos, te cantan lo que sé, te cantan los bacalaos, te cantan lo que sé. En cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te trataremos todos cumpleaños feliz Ya bailar, ya bebé, que estamos de cumpleaños Ya bailar, ya bebé, el José y la María están bailando Ya bailar, ya bebé, que estamos de cumpleaños Ya bailar, ya bebé, el José y la María están bailando Ya bailar, ya bebé, que estamos de cumpleaños Ya bailar, ya bebé, el José y la María están bailando Que guapa viene la Eli, su tía, a su cumpleaños, su sobrina Que la quiere mucho, a su cumpleaños, su sobrina Que guapa viene la Eli, a su cumpleaños, su sobrina Que la alegría del justo y la paquita que son tu nieto Que la alegría del justo y la paquita que son tu nieto Que la alegría del justo y la paquita que son tu nieto Que la alegría del justo y la paquita que son tu nieto